Nos da mucho gusto poder informarles sobre la reunión que celebramos con los gobernadores constitucionales y electos de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintanarrón. Todo en relación al proyecto del Tren Maya. Hemos intercambiado puntos de vista, se dio a conocer el anteproyecto. Estamos convencidos de que es todo un acontecimiento el tomar la decisión de impulsar este proyecto que va a significar la comunicación en una región importantísima de nuestro país por sus recursos. En cuanto a riqueza natural, es una de las zonas con mayor desarrollo ambiental. Es también una región extraordinaria, espléndida, por su riqueza cultural, arqueológica. Estamos en la región posiblemente más importante del mundo en cuanto a patrimonio cultural, patrimonio artístico, arqueológico. Y al mismo tiempo, hay mucho potencial turístico en toda la región. Y vamos con este proyecto a dar respuesta a las necesidades que tienen los habitantes del sureste. Necesidades de atención en lo económico, en lo social. Vamos a enfrentar la paradoja de que los estados del sureste son estados ricos por todo su potencial económico, cultural, con pueblos pobres. Entonces, queremos por eso impulsar este proyecto y yo agradezco a los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, por su apoyo. Comentábamos que este es un proyecto que consideramos prioritario, estratégico para el desarrollo de la nación. Por lo mismo, no se trata de un proyecto del gobierno federal. No es un proyecto de los gobiernos de los estados, es un proyecto del gobierno de la república. Y diría que no solo es el proyecto de un gobierno, es el proyecto de una nación, porque involucra también a los ciudadanos, involucra a la sociedad civil, involucra al sector privado y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales y al gobierno federal. Les invitamos a que conozcan, en términos muy generales, en qué consiste este proyecto. Ya terminamos nuestra reunión del día de hoy. Acordamos llevar a cabo otra reunión en un mes para seguir evaluando, para seguir trabajando en todo aquello que nos permita desde el día primero de diciembre lanzar las licitaciones y comenzar de inmediato la construcción de este Tren Maya. Yo le quiero pedir al arquitecto Rogelio Jiménez Pons que nos dé una explicación sobre el proyecto y que si ustedes tienen preguntas, alguna duda, pues con mucho gusto vamos a responder las inquietudes, las dudas o lo que ustedes deseen saber más sobre este proyecto. De modo que le damos la palabra al arquitecto Rogelio Jiménez Pons que está propuesto para ser director de FONATUR, que va a ser la entidad del gobierno federal, va a ser la instancia encargada de coordinar la ejecución de este proyecto con el apoyo de todo el gobierno de la República. Tienes la palabra, Rogelio Jiménez Pons, gracias, gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores. Miren, se trata de esto, como ustedes conocen, como periodistas asignados a la región, esto es el turista de México, fundamentalmente cinco estados. El proyecto, con la última instrucción de la decisión del Manuel que incluye esta parte, que es la parte del tramo Golfo, se cierra un gran circuito de un gran potencial de desarrollo. Aquí en Paré, que se puede decir que se inicia el encadenamiento, se inicia el desarrollo, la primera etapa del primer tramo, el parque sustancial, ya es sobre una vía preexistente, la cual se va a modernizar, se va a rectificar, para darle mayor capacidad. Les recuerdo que este proyecto es un proyecto, si bien es eminentemente turístico, también es para pasajeros y carga. Entonces, el tren tiene que tener esa versatilidad, esa capacidad para llevar tanto personas como cargas. En su primer tramo, el tramo Cefras, lo tenemos hasta la región de Xucuil. Como ustedes saben, aquí en el sur de Campeche existe un gran potencial, que unado a Arroqués, Palenque y toda la región de Tanocique y Tabasco, presenta todo lo que sería un tipo de turismo de aventura geológico y ecológico. A partir de escárcega y la bifurcación hacia el oriente, será todo completamente nuevo. Les comento lo siguiente, para ser prácticos, el tren siempre va a ir sobre tres derechos ya preexistentes. El derecho de la vía, que ya está construido, el derecho de la carretera y los derechos de vías de las líneas eléctricas. En este, en estos tres aspectos, se está garantizando un ser muy práctico, no hacer afectaciones ambientales por las mínimas, ya son claras, como ustedes saben, las líneas eléctricas ya tienen prácticamente todo, ya no hay árboles debajo de las mismas. Entonces, el efecto ambiental es mínimo, se tratará de minimizar y, sobre todo, compensar debidamente. El proyecto ya tiene un tiempo desarrollándose, tiene más de dos años desde que se planteó a detalle en el proyecto Nación. Y hemos estado trabajando en él recientemente, ya con comunidades y muchos grupos, a partir de hace más de un año. En consecuencia, todo el aspecto ambiental, social, es determinante para el proyecto. Y se están tomando todas las necesidades, las debidas precauciones para evitar cualquier afectación y, sobre todo, ser muy incluyente. El proyecto es un proyecto de inclusión social que implica el desarrollo de las comunidades a lo largo de todo el proyecto. Como les decía, el segundo tramo, que es el de Golfo, llega por la vía existente, pasa a Campeche, aquí con el gobernador Moreno, hemos visto ya la necesidad de hacer un libramiento que ya tienen ellos previstos para que no se moleste a la población con el paso del tema por la ciudad, se vea la parte hacia el oriente de la ciudad y tener un libramiento cercano al aerobactuario del puerto. De aquí nos seguimos, ya pasamos al estado de Yucatán, ahí hay una importante estación que nos liga a los atractivos, en este caso, Xuxla, que es muy importante. Obviamente, la ciudad de Mérida, que aparte es un centro turístico determinante para el sur del país, también lo es en la parte industrial, por lo que se incorporan algunas de las acciones que últimamente han venido tomando el desarrollo de la ciudad en términos industriales. Hay un parque tecnológico muy importante, hay una zona económica, lo cual se está tomando en cuenta para el desarrollo del proyecto. Hay un libramiento por la parte sur y tomaríamos a Isamal, de Isamal que es un desarrollo que se viene generando con muchos atractivos turísticos, nos iría hacia Chichénsá, Chichénsá a Zavalladolid y Valladolid a Cancún. En Cancún, que es la llave principal de donde se llegan todos los grandes cruces turísticos y que es el destino aéreo más importante después de la Ciudad de México, se pretende que desde este punto la estrategia es de que se lleven estos grandes flujos hacia el occidente y hacia el sur, como actualmente sucede. Todos saben que en la actualidad de Chichénsá, el 80% de la presencia ahí proviene de Cancún y el 100% en Tulum, en Tulum estamos hablando de que llegan actualmente alrededor de más de 4 millones de visitantes. Si hacemos bien los trabajos y hacemos bien las consecuencias, sabemos que en este potencial de la parte sur de Quintana Roo, como en la parte sur de Cancún, podemos llevar flujos importantes a futuro, en un tramo de 10 años, ir preparando a flujos de alrededor de los 3 millones de visitantes anuales. Esto le significa a Cancún y a Quintana Roo, que su tramo es 100% de vida completamente nueva, pues vemos nuevas fronteras al desarrollo, zonas tan importantes como Bacalar, que ahorita tiene un desarrollo incipiente, se puede decir, pero que tiene un gran potencial por zonas arqueológicas como Xcabal o el mismo Calacún. Todo esto puede ser, el tren puede ser un elemento de ordenamiento territorial que pueda apoyar a nuevas fórmulas de ocupación urbana y provocar el ordenamiento. FONATUR lo que va a tratar es, con coordinación con los gobiernos locales, ir generando condiciones junto con las independencias del gobierno federal, como Semarnat, la necesidad del bienestar, ir generando proyectos específicos para lograr que donde pase el tren, se tengan programas de beneficio. Aquí mencionar la licenciación de desmanero observador, un programa importante de reforestación a todo lo largo de los municipios que se van a tocar, un programa fundamental para el bienestar y generador de empleo. Esto, por ejemplo, tenemos ya los detalles. En el caso de Campeche, el recorrido total se dan 542 kilómetros, prácticamente sobrevía hacia el norte, por sobrevía existente, y hacia el oriente, la parte de Calacún, sobre vía completa nueva, la cual iría sobre los derechos, tanto de vía de la carretera como de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto qué significa? Pues que no hay solos aspectos desde el punto de vista ecológico en lo que se refiere a la vía. ¿Habrá una segunda vía posiblemente de otro tipo de tren más ligero, mucho más pequeño, que pudiese utilizar el acceso existente a Calacún o otro parámetro oeste para que el impacto? Les comento lo siguiente. En términos de las reservas de las zonas, de las reservas de la biosfera, es mucho menor el impacto de una vía de tren que de una carretera. Entonces, es por mucho, siempre el paso de un tren evita muchos camiones, evita muchos elementos que normalmente una carretera, afecta una zona natural, porque es fácilmente, a través de la carretera, sacar madera, sacar especies, sacar inclusive hasta el saqueo orqueológico. Entonces, el tren puede ser un elemento de control en esta zona que es vital para el país. En el caso de Chiapas, posiblemente el recorrido es el menor, solamente 42 kilómetros ya concibidos, pero la determinación de la terminal Palenque es una estación muy importante porque es el polo opuesto, es el elemento ancla al occidente del Tremaya y se va generando un programa de mejoramiento de la oferta turística en lo que es la ciudad de Palenque. En el caso de Quintana Roo, donde el 100% de la vía, como les decía, el 100% es nuevo, la idea es ir generando nuevos zonas atractivas, aquí podrán ver, tenemos seis estaciones planteadas y la posibilidad de que en Cancún se tenga una renovación urbana a partir de la ubicación cercana al aeropuerto de la estación. De hecho, el plan de la empresa operadora del aeropuerto es construir ellos la estación. En el caso de Tabesco, también con la estación de Teosique se abre un producto nuevo turístico en la zona que se llama Ríos Mayas, que el gobierno del estado ha empezado a explorar, el cual tiene un potencial a través del río Sumacinta y del río San Pedro del desarrollo turístico mucho y muy importante para el país. Y finalmente, el tramo correspondiente a Yucatán, que tenemos cuatro estaciones determinantes, que es Mérida, Isamal, Chichénsay y Valladolid. En estas ya son una amplia tradición turística y un centro de industria muy importante. Esto a grandes rasgos, obviamente hay muchos detalles que en su oportunidad se les irán dando a conocer, pero esto es a grandes rasgos de estrategia del Tren Maya. Hemos aquí platicado de temas fundamentales en términos de ser un proyecto turístico de inclusión social y desarrollo armónico. No es un solo proyecto de transporte, es un proyecto de desarrollo. O sea, lleva más allá de llevar solamente... Es todo un planteamiento que nos permite darle un marco a toda la región de inversiones colaterales y sobre todo invitar a participar en el sector privado en nuevas zonas a desarrollar el potencial turístico que tiene el sureste. Gracias.